Hola gente estamos en arco del león y os quiero hablar sobre un objeto nuevo que han puesto que es este magia cristalizada, este objeto lo vamos a poder conseguir de dos maneras una de ellas es haciendo la defensa de líneas ley y completándola correctamente y al final pues tendremos la oportunidad de que nos salga una magia cristalizada y luego tenemos los cofres del león negro que ahora cuando utilicemos una llave pues nos va a salir siempre la magia cristalizada aquí la tenéis yo estoy aquí en frente del NPC que es el investigador de magia del priorato que es un coleccionista pero para saber su ubicación pues le damos clic derecho usar y ya veis ahí que nos indica el sitio concreto donde está que vamos a conseguir con este objeto pues si hablamos con él le decimos que sí que tenemos nos pregunta que solamente quiere hablar con nosotros si tenemos una magia cristalizada entonces le damos que sí y entonces le damos veis ahí que nos da un oro por cada uno es lo que vamos a conseguir al canjearla así que si os cae alguno y no sabéis qué hacer ya sabéis clic derecho venís aquí si no sabéis dónde está el sitio pues os lo indica y conseguiréis un oro por cada magia cristalizada pues esto es lo que os quería comentar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima